Hay algunas plantas que al observarlas rápidamente tienen un aspecto inofensivo y hasta son un claro ejemplo de la belleza con sus flores coloridas, sin embargo pueden representar un peligro por sus toxinas, un claro ejemplo es la azalea, esta especie que florece en primavera y suele crecer con facilidad en países de Asia, Europa y América se identifica por su color rojo que en ocasiones mezcla algunas tonalidades de rosa y blanco y aunque no es una mala idea tener una azalea en cualquier espacio verde de una casa es necesario informarse sobre sus cuidados, sobre todo para evitar el contacto con mascotas o niños, la azalea es una planta tan linda que algunas naciones organizan su propio festival en homenaje a sus flores, quienes decidan plantar una azalea en su hogar deben tener en cuenta que los ejemplares de esta especie son tóxicos y por lo tanto pueden perjudicar a cualquier persona o animal que tenga contacto con sus hojas, durante su crecimiento desarrolla un tipo de toxina que también está incluida en su néctar, por lo tanto si un animal ingiere la sustancia por equivocación podría tener serios problemas de salud que en algunos casos conducen a la muerte a la muerte